¡Gracias por ver el video! 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 Bienaventurado, el que confía en Jehová, no será avergonzado, el que sabe esperar. Bienaventurado, el que confía en Jehová, no será avergonzado, el que sabe esperar. Bienaventurado, 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 el que sabe esperar. Mi alma, mi esperanza, huye a perecer a la meta, por la puesta de mi alma, mi esperanza, huye a perecer. Amén. 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 Porque a nadie nos tiene el Señor como milones aquí, mi hermano. A todos nos ha llamado a trabajar. Amén. A aquel que salió a contratar, hermano, verdad, le digo, bueno, le digo a ustedes, ¿por qué están de ociosos? Le digo, ¿por qué no están haciendo nada? Le digo, bueno, nadie nos ha contratado, nadie nos ha gustado. Entonces yo lo voy a contratar, le digo, vengan y trabajen en mi vida, si le digo, hermano. A trabajar, mi hermano. Y le señaló el salario, gloria a Dios. Amén. Y hermano, estando de acuerdo al salario que el Señor le señaló, entraron a trabajar. Bendito Dios. Amén. Hermano, y hasta el día de hoy, él sigue contratando obreros. Bendito Dios, mire, yo me entiendo, hermano Víctor. Amén. Que anciano ya tiene, hermano, verdad, alrededor de los casi los 60 años de estar trabajando en la viña. Amén. Y cuando el Señor lo llamó, a él le señaló el salario, le dijo que le iba a dar un denario. Amén. 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 de lejos en oración, mi hermano, que el alimento del cristiano es la oración, un cristiano que no ora, es un cristiano desarmado, yo me di a los hermanos oradores y a las hermanas oradoras, mire, cuando el pueblo se postre de los días, el pueblo fuerte, el pueblo invencible, gloria a Dios, hermano, verdad, porque nos postramos ante Dios, hermano, y le estamos diciendo, a ti es la gloria, le dijo el salvista, a ti es placida la alabanza en Sionos, le dijo, y a ti se pagarán los votos porque tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, le dijo, de manera que palabras de iniquidad me sobrepujaron, hermano, esto en abelones, tú las perdonarás, y empezó a que el hombre la oración, dichoso el que tú escogieres, le dijo, e hicieres llegar a ti para que habiten tus años, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo y con tremendas cosas en justicia, nos responderás tú, le dijo, oh Dios, de nuestra salud, esperanza de todos los términos de la tierra, de los más remotos, confíes de la mar, y mire que lindo, le dice, porque tú haces alegrar la salida de la mañana y de la tarde, a tu visitas la tierra y la piel, en gran manera de enriquecer con el río de Dios, lleno de agua, glorificado sea ese río grande, hermano, gloria a Dios, Dios los bendiga, mi hermano, realmente, él ha prometido no dejarnos ni desamparados, alegrado mi espíritu, gloria a Dios, por ver la presencia de ustedes en este lugar, a pesar de la tormenta que es bastante tenebrosa, para nosotros aquí en el hogar, Dios los bendiga a mi esposo, que con paciencia, soporta un dolor muy agudo, y yo lo considero, porque yo sufrí de esa enfermedad, pero hasta aquí Dios nos ha ayudado, y nos ha permitido, recordar a muchos hermanos, y las sombras, del omnipotente ha estado con nosotros, cubriendo, amén, quizás nuestra flaqueza, a pesar de tantos días, que hay en mi vida cristiana, no había sufrido, quizás una intemperia, tan fragosa, como la que he sufrido, amén, pero Dios no me ha dejado, amén, ha estado conmigo en el día, ha estado conmigo en la noche, amén, que bueno hermano, me ha respondido al momento de de gran de mi esposo cuando le clamado rápido la el aguijón la ha dejado y por eso yo estoy contento yo perdido a todos los que han venido vivimos uno vivimos ahora más que todo como un evangelio moderno un evangelio que no está con no está completo para esto nosotros no nos acordamos de la viuda no visitamos al enfermo no recogemos al huérfano no vamos a visitar a los que están encarcelados no nos vamos y hay otros que lo están haciendo entran y dejan todo lo que están haciendo sea para bien de sus hogares pero lo están haciendo están trabajando altamente están trabajando ese es el amor verdadero y nadie dijo juan tiene mayor amor que este que alguna ponga su vida por su amigo pero cristo es nuestro amigo el abuso el dios y lo volvió a tomar y se asentió a los cielos y fue con gloria llevó captiva la cautividad y esa cantidad es para nosotros damos cautivos en el mercado pero él nos ha hecho libres con su sangre bendita ese amor tan grande que tuvo cristo por nosotros así es hermano no lo perdamos apreciamos yo he aprendido mucho en esta en esta temporada que me ha tocado he aprendido mucho 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 he aprendido de la obra aunque me privado de todo salir pero yo dije un día yo quiero mi amor tengo que pagarme la debida benevolencia ese es el amor que buena cuando ella dijo si lo quiero y que yo me olvide de ello pero no tengo que llorar juntamente con ella porque mi cuerpo es mi gloria no me la dio así para honrar al señor con libertad así que de la manera que sea el amor es sin fingimiento no hay que fingir amor no teniendo amor no hay que decirle si hermano se hace mentiroso no hay que amar de verdad estoy dispuesto todavía a que el día que me tengo que andar con ustedes voy a andar con ustedes tengo eso es obstinación y ese y estoy en esa frase eh asignado para la obra del señor hasta ahora gracias a dios hermano que hoy en recuerda de mí me hablan dicen lo recordamos hermano víctor no lo hemos podido ver con los hermanos sí pero ya sabemos la situación en que está porque usted ha trabajado altamente estos doce años que ha estado con los hermanos han trabajado con nosotros yo me diga a los hermanos de san patricio le bendiga a dios y gracias a dios los hermanos tienen honra allá en oriente tienen honra los hermanos marcelo martin cito el hermano samuelito que destinados al trabajo y toda la agrupación de san patricio hembras y varones tienen una honra allá en ese lugar todos los gobiernos hasta los gobiernos hasta en eeuu tienen ustedes muchos recuerdos yo bendigo hermano Lito hermano Lito saca unos videos y llegan han llegado hasta el canadá mi familia ellas son familias que tengo se acordaron de mi también de manera que cuando yo los tuve aquí no les mostré diferencia toda esa familia Zúñiga Torre aquí los tuve en casa pero bendito sea Dios también mis hermanos mis hermanos Gálvez hijos de Miriam Gálvez también me recuerda él como es Samuel no, Danielito o Moisés él se recuerda, me llama mi sobrino de Los Ángeles me llama también a ver cómo está mi esposa de Alemania me llaman también la familia Sabedra me llaman a ver cómo está mi esposa a ver cómo está la situación hermano Pedro Flores hermano Pedro los dos Pedro Flores el de aquí el de allá de San Antonio han acumulado bendiciones para mí para que yo pueda salir amante mi problema ese es el amor regado yo ahora estoy contento porque la palabra se cumple porque lo que el hombre siembra eso va a cosechar yo no sembré odio en oriente ni en ningún lugar nunca me fui a sentar a un púlpito para deshonrar a ningún hermano para deshonrar a un hermano me ha gustado predicarles la palabra del señor honestamente para que porque así aprendí es lo que conviene de manera que yo estoy muy agradecido a pesar de enfermedades muy caóticas que tengo pero hasta aquí Dios me ha protegido me ha mantenido y estoy como digo agradecido con ustedes también por su presencia por las oraciones que ustedes están haciendo eso me ayuda a que ustedes no vengan pero la oración de ustedes la Biblia enseña que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho por eso dice que oremos los unos por los otros en todo tiempo acordando a nuestros hermanos recordándolos en estos momentos de su oración y de gran gloria y para esto que nuestros cultos sean célebres en el señor yo doy gracias a Dios por eso yo lo recuerdo a ustedes momentos que he tenido bien difícil difícil de llorar juntamente con mi esposa llorar juntamente con ella allí solamente los dos amiguitos mi amiga y yo su amigo orando por ella llorando ya al señor en el momento el señor nos ha respondido y nos ha dado el respaldo en la noche que es lo más duro de la una adelante eso es duro estar en ese en ese martirio no es fácil miro para allá miro para acá miro para adelante digo no tengo salir entonces mi salida está para arriba porque la vista porque la vista es justo es puesta hacia arriba para montarse el infierno abajo porque aquí es un infierno de pensamiento pero esperamos en el señor que todo él lo desvanezca a favor de nosotros y nos venga el socorro porque el socorro es de Jehová abriremoslos al amparo al abrigo del antísimo y él va a socorrer mi necesidad y la vuestra les agradezco su presencia estoy agradecido y agradezco a las jebras y varones que han venido y espero en Dios que un día arribaremos y no estaremos en esta tierra ya pues el fin de la iglesia va a ser la iglesia ya entre momentos ya no estaremos aquí les agradezco bienvenidos hermanitos por ahí les tienen un poquito de cafecito caliente yo les conozco los voy sinceros de luna al nueve callados reservados pero si son sinceros y por eso yo alabo al señor por la presencia de ustedes en este lugar los admiro los extrañaba y decían cuando quieran venir los hermanos y ahora tengo la oportunidad de verlos acá bienvenidos santos del señor que Dios les bendiga Dios les bendiga hermanitos que el señor nos bendiga en esta noche gloriosa que el señor nos concede reunirnos en este santo lugar donde posan nuestros santos hermanos que bendiga mis hermanos de casa lo que nos hemos congregado en este lugar bienvenidos somos en el nombre del señor yo quiero decirles que me alegro en el señor hermanos al escuchar siempre a mis hermanos ya que decía mi hermana Mercedes y algunos hermanos que solamente los veo hermanos por el aparatito que anda Dios bendiga a nuestro hermano solito una hija por veces lo pone ahí y pongo a ver a mis hermanos ya los he visto en este lugar y digo señor hasta cuando iré a estar con mis hermanos Dios le bendiga pero eso es hermano la voluntad del señor el amor dice que he sufrido el amor es benigno todo lo sufre todo lo soporta ¿verdad hermano? es lo que cuesta Dios nos bendiga todos bendiga a nuestra hermana Mercedes le decimos en el nombre del señor paciencia en verdad dijo un hombre pacientemente dijo él esperé eso nos resta a nosotros esperar ya que lo que yo medito hermano es que dice la palabra del señor que la prueba produce paciencia me gozaba hermanos una noche me pusieron siempre ahí en un teléfono la voz de mi hermana Mercedes y me decía que le perdonara yo me sorprendí a di que yo estoy alegre en esta noche al contemplar hermano vuestro rostro quiero decirle para gloria del señor verde hermano me siento alegre al verlo me siento como dijo alguien más que alegre al ver a mis hermanos mis hermanos de acá en la Tepeyac Dios les bendiga hermanos que ellos pues siempre me han mostrado el amor quizás yo no mucho pero ellos me han mostrado del amor hemos llegado a considerar verdad yo he llegado a considerar a mis hermanas Dios les bendiga como a unas madres de las hermanas y yo hablo de ustedes hermanos porque yo me gusta hablar verdad yo hablo de ustedes yo digo a los hermanos esos hermanos son grandes hombres bendito el nombre del señor las mujeres son unas grandes mujeres y no miento estoy delante del señor porque el amor tiene que ser sin fingimiento hermano tiene que ser sinceramente yo le digo les amo pero a cenitas hermano lo que les suplico es que se acuerden de mi en sus oraciones que me saquen de esta situación en que estoy hermano porque abrí mi boca delante del señor de que el me diga donde me va a poner a trabajar mi propósito no es de volver a ver atrás verdad porque me acuerdo que así le dijeron a los le dijeron a ti no miren atrás no sé para que no les alcance el mal que viene así es que nadie a ver para atrás hermano si no puesto los ojos en el actor y el el consumador de la fe cristo jesús así es que estoy alegre pero el tiempo hermano también avanza yo les bendiga hermano por el tiempo que me dieron que el señor les bendiga